¡Ah! Toma Amita, toma, ven, mira Muy bien, Ray, muy bien Muy bien, Ray, muy bien Ahí, Amita, busca, busca Busca, mira, ahí, ahí ¿Dónde está? Amita Muy bien, Ray, muy bien Muy bien, Ray Muy bien Muy bien, Amita Muy bien, Amita Muy bien, Amita Muy bien ¿Qué se lo deja el papa? ¿Quieres que te lo tire yo? ¿Eh? Eso quieres que te... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?